¡Hola a todos! Digimax presenta esta semana un rápido vistazo al Tokyo Game Show 2013, los videojuegos de Arma 3 y Kunio-kun, la película de aviones y la triste nota del fallecimiento de Hiroshi Yamauchi. ¡Comenzamos! Tenemos al E3 en América, la Gamescom en Europa y el Tokyo Game Show en Asia, el cual este año 2013 se está llevando a cabo del 19 al 22 de septiembre. Hasta el momento el evento está siendo acaparado por Sony y las demostraciones de los nuevos juegos de PlayStation 4. De lo más interesante que se ha visto es el demo de Metal Gear Solid V, donde vemos gameplay narrado por Hideo Kojima y podemos apreciar las mecánicas del juego. Se confirma su desarrollo para Play 3, Play 4, Xbox 360 y Xbox One. También se ha mostrado un trailer de The Evil Within, juego de suspenso y terror dirigido por el padre de Resident Evil, Shinji Mikami, y al igual que The Phantom Pain, saldrá en el 2014 y para las mismas consolas, además de PC. Ciertamente, ciertamente estaremos hablando de él más adelante. Pudimos apreciar algo más de una de las mejores exclusivas de PlayStation 4, Deep Down. Y bueno, sí, hay pocos anuncios y de poca relevancia también, pero una cosa es segura, esta feria está calentando los motores para arrancar hacia la nueva generación que iniciará este noviembre. Cuando uno piensa en juegos de simulación, son pocos los casos que recuerdan una experiencia divertida, pero una serie de simuladores de guerra ha demostrado que se puede obtener muy buena acción en este tipo de juegos. Se caracteriza por su fidelidad en armas y tácticas militares, brutal dificultad y una enorme escala en sus campos de batalla. Ha sido incluso utilizada para crear una serie alternativa, DayZ. Bohemian Interactive nos trae una nueva entrega de su famosa serie con... Arma 3 El contexto de este juego es el siguiente. A mediados de los 2030, fuerzas de la OTAN son enviadas a las Islas Altis en el Mediterráneo, para contener el avance de una invasión iraní. El juego contará con un modo de historia, donde controlarás al capitán Scott Miller de las Fuerzas Especiales Británicas, pero aún no se encuentra disponible. Este no es un juego de acción instantánea, es un simulador, y como en la vida real, ir disparando a diestra y siniestra te expondrá demasiado y acabarás respogneando antes de que te des cuenta. Aquí se premia la paciencia y el trabajo en equipo. Tendrás a tu disposición muchas opciones para moverte, disparar, conducir y demás, así que al principio te puede costar trabajo acostumbrarte a los controles. De nuevo, un gran contraste con los supuestos shooter militares comunes. Hay varios medios de transporte, como camionetas, tanques y helicópteros, los cuales te serán de mucha ayuda para recorrer los 290 kilómetros cuadrados de territorio, lleno de caminos, pueblos, bases militares y demás. Hace parecer diminuto al mundo presentado en GTA V, aunque sin tanto detalle, obviamente. Como fue demostrado ampliamente en DC, lo mejor de este título es lo que se llama Gameplay Emergente, ya que no hay objetivos específicos, sino que tú los vas creando en el camino, y suele ser una experiencia muy divertida, en especial en línea con otros humanos, ya que hay soporte para bots. Sin embargo, por esta misma razón, y dependiendo de la cantidad de personas en el servidor, al no estar enfocada a la acción, puede tomarte tiempo antes de que ocurra algo interesante. Por otro lado, hay una gran cantidad de misiones creadas por la comunidad, que sí le dan un enfoque más directo. Uno de los principales aspectos de Arma 3 es su tecnología. Se agregó soporte para misiones, vehículos y movimientos subacuáticos, una física mejorada, un sistema de iluminación impresionante y una distancia de vista de 20 kilómetros. Los escenarios lucen bastante bien, compitiendo con los mejores juegos en este aspecto. Sin embargo, eso significa que tendrás que tener una muy buena computadora, y aún así quizás batalles un poco para sacarle el mayor provecho. Arma 3 no es un juego para todos. Se aleja de juegos donde el gameplay se basa en recompensas muy sucesivas por acciones insignificantes. Este juego no duda en ponerte en situaciones muy difíciles, y te obliga a que aprendas por tu propia cuenta todo lo que tiene que ofrecer. Pero una vez que lo hagas, verás que no hay nada parecido en ningún otro lado. ¡Disponible ya para PC! ¡Hola a todos! ¡Serios reportándose! Hoy les voy a dar una reseña acerca del pionero de los Bidden Ops, hecho por la desaparecida Technos German, la saga de videojuegos de Kunio-kun. Su primer videojuego, Neketsu Kouha Kunio-kun, original del año 1986, fue uno de los videojuegos que revolucionó el género. La trama comienza con uno de los amigos de Kunio siendo golpeado por rebeldes. Entonces, Kunio jura vengarse de esas personas. La trama fue cambiada en Norteamérica, bajo el nombre de Renegade, donde el protagonista tiene que rescatar a su novia, y en donde sus enemigos son bandas de la mafia. En la conversión de la family, la trama inicia con el amigo siendo secuestrado por el jefe final del juego. Debido a esta fama inicial, Kunio-kun no solo estuvo en el género Bidden Ops, sino que también en temas deportivos como fútbol, hockey o pelotazos. También llámese partido goleado, quemados o como sea. Esto le bastó para convertirse en la mascota de la compañía Tecnos. Todos estos videojuegos pasaron por todas las plataformas, desde los Coin Ops y la Family hasta la Neo Geo. Sin embargo, Tecnos se declaró en bancarrota en 1996, lo que produjo su cierre, pero Million Corporation, formada por trabajadores antiguos de Tecnos, compraron las acciones de la difunta compañía, y con ellas revivieron las series de Kunio-kun. Gracias a ello, podemos apreciar nuevas entregas de la saga, como Downtown Neketsu Monogatari X en la Game Boy Advance, y el recién estrenado Neketsu Ko Hakunio-kun SP, Ranto Kyozo Kyoku, en la Nintendo 3DS. Y bien, yo me voy, porque tengo que acabar con los malandrines. Pagará muy caro. Hola amigos de Vigimas, espero que la emoción los invada tanto como a mí, ya que, en estos días, llegó a las salas de cine mexicano, una de las nuevas películas de Disney. Obviamente, en esta ocasión le referimos a la película Plane, pero mejor conocida como Aviones. Esta película es un spin-off de la película Cars, que es protagonizada por el gran, fantástico y super genial Rayo McQueen. que no vayan a creer que es mi ídolo, claro. Es un cuate que me pidió que le hiciera barba nada más. Aviones originalmente saldría directamente a DVD, pero pues Disney dijo, siempre no, y que se lanza directamente al cine. Lo que está generando opiniones divididas, ya que hay quienes dicen que es lo mismo que Cars, y otros salen super fascinados del cine. Así que, habrá que verlo. El personaje principal de esta película es Dusty. Él es un avión que sueña con participar en una competencia aérea de altos vuelos. Pero Dusty no fue precisamente construido para competir, y resulta que tiene miedo a las alturas. Así que, recurre a un experimentado aviador naval, que le ayuda a clasificarse para retar al vigente campeón del circuito de las carreras. Un avión llamado Ripslinger. Y es así como Dusty debe demostrar su valor, y alcanzar alturas inimaginables. Y demostrarle al mundo lo que hay que hacer para levantar el vuelo. Algo así como mi rayo McQueen pero versión humilde. Lo cual nos deja un mensaje muy claro. Nunca debes darte por vencido, y siempre tienes que luchar por tus sueños. Que es básicamente lo que Disney quiere transmitirle a los niños a través de esta película. En lo personal no la he visto. Pero, pues si son compas de mi amigo McQueen, me muero por verla. Y bueno, ya con esta me despido. Nos vemos. Vigi Mas lamenta la pérdida de quien ahora se ha vuelto una leyenda en la historia de los videojuegos. Y nos referimos a Irochi Yamauchi, ex presidente de Nintendo, y bisnieto de su fundador, Fusahiro Yamauchi. Al señor Yamauchi se le reconoce por haber transformado la empresa, siendo una comercializadora de cartas y juguetes a toda una líder internacional en la industria del entretenimiento. Falleció este 19 de septiembre a los 85 años, en la misma ciudad que lo vio nacer y sede de Nintendo, Kyoto, Japón. Pronto realizaremos una semblanza a más detalle de lo que fue la vida de este gran señor. Gracias señor Yamauchi por dedicar su vida a la innovación y a crear horas y horas de diversión y felicidad a muchos. Descanse en paz. Muchas gracias por acompañarnos amigos. Suscríbanse y síganos en la página oficial de Facebook, y también a la de nuestros amigos de I Love Videojuegos. Nos vemos la próxima semana con más en Vigi Mas. ¡Gracias! ¡Gracias!